¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Ya se me acabó el poquito dinero que tenía guardado. Pensé que estabas dormido. No puedo dormir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Haciendo cuentas. ¿De los pasteles que has vendido? Lo de los pasteles es muy poco. Yo estoy muy angustiada. Ya no tenemos dinero, hijo. Ay, mamá, tranquila. Todo se va a componer. Es que... es que no sé qué hacer. Hoy llamaron de la agencia para decir que si no pagábamos el carro, nos lo iban a embargar. Pero mi papá lo estaba pagando y él murió. ¿Qué? ¿No lo pueden entender? Es que el carro está a mi nombre. Les pedí prórroga, pero me dijeron que solo pueden esperarnos hasta fin de mes. El poco dinero que tenía ya se acabó. El dinero de los pasteles es poco y hay muchas cuentas que pagar. Tenemos que pagar la renta, la colegiatura, la luz, el agua, el agua. Oye, mamá, 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 mamá. ¿Qué pasó, mamá? Mamá. Ya la estabilizamos y se la pueden llevar a su casa. Su mamá tiene hipertensión. Tiene que cuidarse mucho y tomar los medicamentos que le voy a recetar. Por supuesto que sí, doctor. Nosotros lo vamos a cuidar. Y sobre todo, cuidar sus emociones, porque la presión arterial incrementa la función del corazón y puede correr el riesgo de un ataque cardíaco. Sí, le prometemos que nosotros la vamos a cuidar. Hijo, ¿qué estás haciendo? El desayuno, señora hermosa. Usted, siéntese, que ahorita le sirvo. ¿Ya te tomaste tus medicinas? Sí, mi amor, ya me las tomé. Pero no tienes que hacer todo esto. Yo puedo hacerlo. El doctor dijo que tienes que descansar y nosotros te vamos a ayudar. Ya tiré la basura. Ay, pero qué hacendosos me salieron. Mi hermano y yo dijimos que te íbamos a cuidar y eso vamos a hacer. Sí, mi amor. Eso está muy bien y se los agradezco, pero ya me siento mejor. Además, estuve pensando y voy a vender el carro. No, ¿cómo? Si en el temo es para dejar tus pasteles. Lo que me den por el carro lo voy a ocupar para pagar lo que falta y lo demás, pues, para lo que necesitemos. Mira, mamá, yo voy a conseguir un empleo de medio tiempo para ayudarte. Yo también. No, 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 tú no, chaparro. Tú vas a estudiar. Ahora yo soy el hombre de la casa por ser el mayor. Yo te voy a ayudar. Los dos te vamos a ayudar y saldremos adelante. Hijo, pero de verdad que yo no necesito... No, 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 mamá, sin chistar, sin chistar, por favor. Que si no trabajo, no vamos a salir adelante con los gastos. O sea que hoy tampoco vamos a salir. Mi amor, entiéndeme. No tengo dinero y lo poco que tengo lo tengo que hacer rendir. Pero si quieres te invito a una nieve. Ay, no. Ni que estuviera en la secundaria para que me compres una nieve. Mira, amor. Ahorita las cosas en mi casa no están bien. Mi mamá está enferma, no tenemos dinero y hay muchos gastos que solventar. Yo... Yo solo te pido que me entiendas. Y yo solo quiero ir al cine, divertirme como siempre, pero te has vuelto un aburrido que solo se la pasa hablando de problemas y... Sorry, pero yo no tengo por qué cargar con tus problemas. ¿Qué quieres decir? Que terminamos. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Apenas llegué con la pizza. Un minuto más y la pago yo. No, ni que ganaras tanto para andar pagando pizzas. Yo fui a entregar una y me dieron buena propina, ¿eh? Ay, qué bien que te dieron propina. A mí nada. Así es esto. Mira, hay clientes buena onda que te dan buenas propinas, otros poquito y otros de a tiro. Nada de nada, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues es que todo el dinero que me cae lo guardo para mi casa. Híjole, si la tienes difícil, cuate. Como si estuvieras casado. ¿Y sigues yendo a la universidad? No, no he ido. Pero ya voy a ir para no trunar las materias. Pero, pues bueno, voy a ir a entregar cuentas. Dale. Y así es el constructivo. Profesor, ¿Puedo pasar? No, Mario, no puedes pasar. No vienes en días a mi clase. No entregas tus trabajos, te llegas tarde y quieres pasar. No. Pero, profesor, yo le juro que... Por favor, Mario, estamos en la secundaria. Te dije que no. Así que, por favor, retírate. Y quiero el trabajo temprano, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. Profe Alberto, yo le quería pedir disculpas por haber entrado así a su clase. Mira, Mario, sé que tú y tu familia están pasando por momentos muy difíciles, pero si hago concesiones contigo voy a tener que hacerlo con todos los demás. ¿Por qué llegaste tarde? Es que estoy trabajando en una pizzería, profe. Te hice tiempo extra para ganarme un dinerito más, pero se me hizo tarde. Bueno, te voy a pasar lo que vivimos en la clase para que hagas el trabajo en tu casa y quiero que me lo entregues lo más pronto posible. De lo contrario, no puedes perder el semestre y eso sería muy lamentable porque te considero de mis mejores alumnos. De verdad, muchísimas gracias, profe. Bueno, adiós. Gracias, profe. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, de miedo. No, no, no te pierdas. Me abrazas. No, no, no te pierdas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no? No, no, no. Aquí tienes lo que pude sacar en la pizzería. Gracias, hijo. Con eso completó lo de la renta. Yo también te coopero. ¿De dónde sacaste este dinero, Huguito? Es que vendí mi balón. Qué buenos hijos me dio Dios. Y la Virgen. Yo abro. ¿Qué se les ofrece? Somos representantes legales de la automotriz y venimos a hacer el embargo del auto de la señora Clara Benavides. No, no, no. Ustedes no se pueden llevar el auto. Sí, sí podemos. Aquí está la orden de embargo, emitida por un juez. Así que en este momento nos llevaremos el auto. Es en casa para nuestra salvación. Encontraremos otros medios, mamá. Tú no te preocupes. Por favor, tranquila, acuérdate de tu presión. Es que me preocupa que también puedan echarnos de la casa por falta de pago. No, 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 mamá. Eso no va a pasar. Yo voy a conseguir un trabajo de tiempo completo, pero tú no vuelves a pasar por lo mismo. ¿Y si vendemos la colección de carritos de mi papá? Sí, mamá. Seguro debe valer mucho. Ay, Chaparrito, qué buena idea. Seguro nos ayudan en algo, mamá. Yo no quería deshacerme de eso porque sé que era algo muy preciado para él, pero pues ante esta situación vamos a tener que hacerlo. También puedo vender mis videojuegos. Ay, hijos. De verdad, siento mucho que tengan que deshacerse de sus cosas. No, mami, no pidas perdón. Somos una familia y juntos saldremos adelante de todo esto. ¿Cómo extraño a su papá? Él siempre tenía buen ánimo. Siempre, siempre nos decía que todo iba a salir bien. Y todo va a salir bien, mamá. Ya verás.